Amigos, hoy día quiero hablar sobre una tendencia objetiva en la sociedad peruana. Una mayoría que de una u otra forma quiere sancionar a una minoría. Pero esa voluntad de sancionar, de desaprobar a esa minoría, por momentos puede transformarse en linchamiento. Y a veces uno, sin exagerar, puede llegar a señalar que hoy en el Perú hay una mayoría que pudiera o quiere linchar a una minoría. Miren, evidentemente la minoría es el fujimorismo, esa ex mayoría que por sus propios errores se convirtió en una minoría. Y hay una mayoría que desaprueba a esa opción política. Pero lo que debería llevarnos a reflexionar es que nuestra actitud de desaprobar a una minoría jamás debería significar cuestionar o debilitar las instituciones, las leyes y los procedimientos establecidos. Finalmente, las democracias son el imperio de la constitución y la ley. ¿Por qué digo esto? Seguramente, cuando pase esta coyuntura, muchos recordaremos al fiscal Domingo Pérez y al juez Carhuancho en los procesos políticos que establecieron la detención de Keiko Fujimori y de 11 dirigentes de Fuerza Popular. Y de una u otra manera llegaremos a la conclusión que en estos juicios no se respetó el principio de la presunción de inocencia que establece la Constitución y tampoco se respetaron principios elementales del debido proceso, como por ejemplo el hecho de que el fiscal entregue 500 hojas 24 horas de una audiencia, 500 hojas del expediente, el hecho de que la defensa no haya podido interrogar a los colabores eficaces que presentaron testimonios contra los acusados o el hecho mismo de presionar a las esposas para que los políticos se conviertan en colaboradores eficaces. La cosa es tan preocupante que el propio profesor Gareca, el entrenador de la selección del fútbol peruano, lo dijo. En el Perú cualquiera puede ir preso. No lo decimos nosotros, lo dice el profesor Gareca. ¿Cómo explicar esto? Bueno, esto se explica por esta voluntad de una mayoría de sancionar a una minoría. Pero también se explica por la actitud de los medios tradicionales que abandonando su conducta periodística, su actitud y su profesionalismo periodístico han asumido el papel de partidos políticos conducentes de esta mayoría que busca sancionar a esta minoría. Y eso de una u otra manera está llevando a un linchamiento de un sector, se están relativizando las instituciones y se están violando leyes y procedimientos. Gracias, amigo.